Música Los veo llorar, en esta gran ciudad, de inocencia, perdida en un lugar, castigados, por la ambición, de los líderes del mundo, con sueños robados, sin escuela y sin hogar, pero ya no están tan solos, ay 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 ay, es la verdad, el reggae iluminará, ay 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 ay, es la verdad, el corazón y mi mente, ay 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 ay, es la verdad, que todos mis hermanos, juntos seré mi fuerte, escucha lo que digo, escucha lo que digo, escucha lo que digo, escucha lo que digo. Música Los veo llorar, en esta gran ciudad, de inocencia, perdida en un lugar, castigados, por la ambición, de los líderes del mundo, con sueños robados, sin escuela y sin hogar, pero ya no están tan solos, ay 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 ay, es la verdad, el reggae iluminará, ay 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 ay, es la verdad, el corazón y mi mente, ay 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 ay, es la verdad, que todos mis hermanos, juntos seré mi fuerte, escucha lo que digo, escucha lo que digo, escucha lo que digo, escucha lo que digo, escucha lo que digo. Música